Hola, hoy estoy en Futuroil. En Futuroil hace más de 40 años que ellos regeneran y re-refinan aceites lubricantes usados. ¿Qué son esos aceites lubricantes usados? Los aceites de sus propios autos. Ya, para que se hagan una idea, ellos reciben 3 millones de litros al año. Esos son como 600 camiones cisterna, ¿no es cierto?, con una capacidad de 5.000 litros. Eso es lo que reciben al año. Y sepan también que recuperan de los 5 litros aproximadamente 3 litros como aceite nuevo y otro producto que es una pintura que se llama carbolineo, me cuesta decirlo, carbolineo, que es protector de madera y que retiene en el fondo, o repelente, perdón, de la humedad. Les voy a mostrar el proceso simplificado y los productos que aquí se generan, productos nacionales. Ustedes se preguntarán cómo llega el aceite. Puede llegar en tambores, en beans de plástico o a granel, en camiones. Reciben el aceite y los filtros así, como verán. Y se compactan y quedan así, briquetas. El aceite se separa, según su calidad, en estos estanques, para luego pasar a un proceso que se llama secado, donde se elimina el agua y los contaminantes. Fijan, así entra el aceite lubricante usado y así sale, regenerado y re-refinado. Y así queda, después de todo el proceso. 1 grado, multigrado, carbolineo. Carbolineo, que es protector de las maderas. Marca nacional. Exacto. Y así está.